¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a... Iba a ser algo, güey, pero creo que era una pendejada, entonces ya no lo voy a hacer. Mejor ya no vamos a hacer eso, ya no vamos a hacer eso. Vamos a... Yo sé que a mucha gente tal vez no le guste, pa. Pero me dijeron que... ¿Dónde estaba? Fuga de la prisión. Fuga de prisión es donde está el zorro perro ron ron. Entonces tendríamos que llegar hasta aquí, pa, para poder partirle la burger al puerco de... Del perro, men. O sea, tendríamos que llegar hasta allá, güey. Es un chingo, ¿no? Es un chingo, pa. Cárcel de Caponi y ese ya también lo hice. Yo quiero partirle la ñonga a ese güey ahorita ya. Ahorita ya mismo. Ahorita ya mismo. Ay, changos. Entonces, ¿a qué juego? Es que no sé, pa. Me pongo a rushar. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, Tilín? A ver. El rascador, banda. Te rasca el fundí. A ver. Parteón. Digo, parteón. El rascador. ¿Qué cambia entre Isla del Sushi? Vamos a darle, pa. Pues vamos a darle a las pendejes leyendas, men. ¿Qué cambiará, men? Entre... O sea, entre... Ajá. ¿Qué cambia entre... Entre... Segunda estrella... Digo, segunda corona... Y primer corona, güey. ¿Cuál es la gran diferencia, Tilín? O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre una corona y dos? Porque yo siento el nivel muy Z... ¡Quieto ahí, pendejo! Ok, está afunado. Este... No entiendo muy bien de veces cuál es la gran diferencia, ¿eh? O sea... ¿Por qué Inga? ¿Tu mousers chingaban a chocolate maru? Ok, aquí ya están perrones, ¿eh? Aquí ya no son cualquier mamada... Ya no son cualquier pendeje. Son el súper pendeje. Funados. Igual, de todos modos, funados. Estamos cerca, men. Estamos cerca del perro este... De dos este... Ajá. De este... A dos. De dos. ¿Cuál es el qué? Inga, tu roboñe. Ese güey es de dos... ¿Sabes qué? Vamos a funar. Vamos a buscar al perro, men. Vamos a buscar al perro. Yo tengo ganas de ir a buscar al perro. Yo tengo ganas de ir a buscar al perro. A mí me vale madre. Me dijeron que era aquí en fuga de prisión. Aquí es... A ver. Si le damos al uno... El gran evasor está... Ajá. Está al final. Entonces vamos a ir por él, banda. Fuga de prisión, pero en dos corona. En dos corona. Y le damos pecados y castigos. Pecado y castigo, banda. Hay que rushear, hermano. ¿Le rusheo, viejo? ¿Qué tan difícil será, güey? O sea... En su momento me lo tuve que haber pasado con un equipo muy humilde. ¿Me lo tuve que haber pasado con un equipo muy humilde? Ajá. Ajá. ¿Me lo podría rushear, banda? O sea, con este equipo todo puñetas, güey. ¿Podría rushear al gran evasor? Tengo la duda, güey. Yo creo que no. Yo creo que sería imposible... Inga, tú las avestruces. ¿Ok? No pasa nada, banda. Yo creo que es así. ¿Fuego? Ok, 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 ok. Nos calmamos todos. Como que está más difícil de lo que parecía, pa. Como que... Inga, hasta tu mouse. ¡Win! Quieto. Ok, 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 ok. Tal parece... Algo me dice que no va a ser tan fácil como rushear, banda. Algo me dice que ahí no voy a poder rushear. Entonces vamos a llevar un equipo que tengo en Akasli y con eso, GG. Sí, ¿no? Yo creo que con eso, GG, en el... Tengo la duda, güey. O sea... La primera vez que me lo pasé también había como tres avestruces. No creo, ¿sí? Estaría muy difícil. O sí, habría como tres avestruces. Hay que tirar esto, pa. Que se chingue a ese. Luego tiramos un tren. Que se chingue a ese. Perfecto. Tutun, 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 tutun. Luego, ya no sé... Dale, Kankan. No seas pendeje. Ok. Yo creo que con que ponga una Akasli, con eso, GG. Ahí está ponida la punidización. Uy. El problema es ahora... Ay, traigo tres paredes, güey. A toda madre, a toda madre. Con tres paredes me rifo bien ojete, eh. Te lo juro, pa. Con tres paredes. Porque las tres paredes van a parar bien horrible. Ah. Ya soy nivel ocho. No, banda, está súper fácil, güey. Te dan a lo desgraciado de dinero. O sea, se pasan de ñongas. Uy, uy, uy. GG. GG. Ahorita que salgan los peruanos así todos tiesos. No pasa nada, pa. Ahí viene. Pium. Ponemos esto. Inga, tú le partieron el hocico ese, güey. No pasa nada, pa. No pasa nada. Ahí ya van a caer en chinga, pa. Las Kalis se la van a fuego. Ok, ok, ok. No estoy viendo que caigan, güey. Si te soy honesto, no estoy viendo que caigan exactamente. Y Cassie, güey. Creo que se mamaron a Cassie. No, no es cierto. Por ahí está, ¿no? Oye, sí aguantan, güey. O sea, sí están aguantando, güey. Sí están aguantando. A la vincha. A la vincha. Sí estaban aguantando, pa. O sea, tampoco rifaron mucho porque sí traemos mucho nivel, ¿no? Pero sí estaban aguantando, güey. De nuevo volvemos al equipo rusher. Yo tengo fe en mi equipo rusher, banda. Tal vez tú no, pero yo sí. Yo confío en que ese equipo puede rusherlo todo, ¿ca? ¿Vieron que el H-Caption por fin ganó la liga, men? O sea, el güey, ese hijo de perro, ¿lo logró? ¿Lo logró el pendejo? O sea, se chingó al güey que nunca había perdido, ¿no? ¿O quién era ese güey? No sé, al greñudo ese, pa. Se lo chingó, se lo cogió. Ajá. Le hizo el sepso por telepatía. Y sin telepatía, güey, se lo hizo así. Funado le dijo. Oye, esa Can-Can parece rotísima, güey. Si te fijas, la pinche Can-Can no está cayendo con nada. Ok, vienen esos puercos, no pasa nada. Quick, quick, quick. Juego. Perfecto, perfecto. No deberían ganarnos estas cabezotas, ¿eh? Porque traemos a Can-Can y traemos al otro. Tu-tu-tu-tun, tu-tu-tun, tu-tu-tun. Ok, ok, veo carencias, pero deberíamos ganar de todos modos por el mensajero, ¿eh? El mensajero está muy roto contra eso. Y aparte también está Can-Can por ahí. Así que no debería... Ahí está. Gigi, Gigi, te estoy diciendo pa. Tu-tu-tu-tun, tu-tu-tu-tun, tu-tu-tun, tu-tu-tun, tu-tu-tun. Como que de aquí en adelante ya rushear va a estar muy difícil, güey. Lo siento yo, ¿eh? Te lo juro. Siento que de aquí en adelante ya va a estar medio difícil rushear, hermano. Tu-tu-tu-tu-tu-tun, tu-tu-tun, tu-tu-tun. Sencillo. Sencillo el tutorial. Pero si se está... Túnel de escape, ni modo pa. Tendremos que usar un poderosísimo, este, liderazgo. No sé en qué momento llegué a tener 50, güey. No sé en qué momento pasó, ¿qué sucedió? Un pato. Ok. El problema es que no traigo nada contra blancos aquí. Pero tengo mi fe en Jesucristo. A ver, vamos así, vamos así. Tiramos mensajeros, tiramos el barquito. Digo el tren. Tu-tu-tu-tu-tun. Ponemos esto. Perfecto, perfecto. Se empieza a armar la funadera. Vamos ahí, vamos ahí. Ponemos un trenecillo pa. Tu-tu-tu-tu-tun. Tu-tu-tu-tu-tun. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tun. Ahí estamos, men. Poyigi, ¿no? Poyigi. Ingatú la oleada. Cuin, cuin. No había caído en cuenta en que tal vez me podían hacer oleada. Fuego. Ah. Y aparte son dos metedores de oleadas, ¿eh? Ingatú roña. Cuin, cuin. Ahora son tres. Vete a la burger. Cuin, cuin. Ahora son cuatro. No. Cuin. Ingatú, ingatú, ingatú. Wey, wey. Son un chingo, son un chingo. Ayúdame, señor Jesucristo. Son un chingo pa. Creo que me funé uno, ¿eh? Si los logro funar, pues me lo voy a acabar pasando, pa. Pero no entiendo ni guachas de qué está pasando aquí. Cuin, cuin. Juego. Ok, ok. Ya mamaron. Ya mamaron. Creo que ya es cuestión de pasármelo y ya. Tututun, tututun. Tururururun. Por Gigi Capu. Te puedes ir a mimir. Tun, 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 tun. Turururun. Tututututu. Gigi Capu. Gigi Capu. Sencillo el pedo. Material no sé qué. Está bien. Está bien, carnal. Caída mortal. Wey, pues ¿cuándo está el perro? ¿A qué hora te sueltan el zurunrún? ¿A qué hora liberan al boom, 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 men? También me quiero pasear al boom, boom metálico en dos coronas, me. De hecho, ese está muy fácil porque literal nada más tienes que usarle el nivel, wey. Es el único que está. Bueno, es el primero que sale, ¿no? Luego ya salen otros. Ese es el más fácil de hallar, magna. Ok, esa cosa fue demasiado fácil, wey. No, mames, hay un metal. Ok, ok. Nos calvamos todos, pa. Algo se va a poder hacer aquí, guacho. Algo se va a poder hacer aquí. ¿Fuego? A puro pinche vaca. A puro pinche vaca no vamos a bajar esa cochinada. No, no creo, la neta. La neta no creo. Ay, qué asco los metálicos, pa. En veces, en veces están bien duros, guacho. Ira, mira. Y no traje nada de crítico en este deck, ¿verdad? No, wey, no traigo absolutamente nada. Y bien hipotálamo. No, mames. Ok, ok. Pero en teoría, tal vez pudiésemos, men. Si la vaca estuviera siete de años pegándole de uno por uno. Sí, ¿no? La vaca got. Tun, 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 tun. ¿Fuego? Pinche foca mierda, pa. Ok, ok. No caen, no caen. La foca tiene empujes, ¿no? O sea, no le hemos empujado ni una vez, men. No, mames. Que le empujo ya valió ñonga. Tun, tun, tun. Nos fundamos la otra foca. Tun, 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 tun. Yo confío. Eu, filo da pu. Eu, confío, manito. Bueno, no. No estoy confiando mucho que digamos, la neta. Tun, 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 tun. Vete a la... ¿Fuego? Vete a la ñonga, pa. Vete a la ñonga. Eu, no confío mucho nada. No, pa. Si se ocupa el crítico. Si se ocupa... Déjenme llegar al perro. Ay. No me dejaron llegar al perro todavía, pa. O déjame, pongo un crítico. Ahorita vengo. Listo, anda ya como de un poquito el deck para lo del crítico y para los próximos niveles, güey. O sea, por si se ponen rollo esos niveles, poder pasarlo más fácil. Tun, 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 tun. Al principio es muy fácil conseguir varo, ¿no? O sea, nada más ponemos esto. Ponemos un tren. Y ahí estamos. Ahí estamos, men. Duérmase, hijo del diablo. A ver, cuéntame, cuéntame. Y ahora, no sé. La neta es que ahora no sé. Pongo mi casli, men. Para ir funando todo lo que se acerque. Voy tirando tornados. Pongo la kiosaka. Y yo creo que con kiosaka y el tornado ya se arma lo de los críticos, ¿no? Ok, ahí está este puerco. Ira, 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 ira. ¿Ves esos críticos, papu? ¿Ves esos críticos, mi amor? Fui, fui. Velo, velo como mamá. Velo como... Fuego. Que por cierto, ahorita que me gané le hice 2% al güey, ¿no? Le hice un pinche 2%. Sí estuvo bien horrible, güey. Pinche 2% head. Ahí andamos, men. Mamo, mamo. Qué bestia, güey. Qué bestia lo de traer crítico. Qué pinche foca. Hace rato, 2% ahorita. Con Diosito. Zona de trampas. Güey, pues cuántos niveles son para llegar al perro. ¿Cuántos niveles son para llegar al perro? Volador y blanco. Volador y blanco. Voy a poner una caslilla. Que se miman los güeyes. Queen, queen. Queen, queen. Ahí va, papá. Con una caslilla los duermo, ¿no? Ojalá. Ok, el puerco detrás lo está sufriendo. Me parece perfecto y hermoso. Juego. Si te fijas a todos los puercos de atrás, los empuje ya. Trenecito en el hocico. Está bien. Tutun, tutun, tutun. Se está poniendo bien roñoso el güey, ¿eh? Se creó un culo. Se creó un culo. No llega ni a pedo. Pichi cabezota, culona, men. No cae, no cae. Ok. Ponemos una afrodita, men. Creo que podría venir Gucci. ¿Por qué no cae esa pichi cabezota, güey? Oye, sí tiene buena vida, ¿eh? Azumouser. Juego. Le tanquea bien perrón el güey. Juego. No, ma, me salió un... No, manche. No puedo hacer chistes porque me fue una... No puedo hacer chistes porque me fue una YouTube. Apenas lo empuje una vez, güey. Apenas lo empuje una vez y Cali no le ha dejado de dar, men. Y apenas lo empuje una vez, güey. ¿Entiendes lo pinche roto que está el vato? Media hora dándole con Casli, güey. Apenas lo empuje una vez. Vete a la ñonga, guay. Está potente. Está potente. ¿Fuego? Está potente definitivamente el güey. A ver, ahí vamos. Ahí vamos. Fue una gente pues Aquí mamó el de Güey mamó primero el de atrás que la cabezota Vete a la ñonga O sea si te fijas todos los perezosos Ya bailaron pa Este El diablote N-Word de atrás ya mamó Y la pinche cabezota le vale ñonga Ponemos esto A la cabezota le vale tres pingas Ahí está Me chupa tres pingas decía la cabezota Ya está mi mida perfecto Perfectísimo Oye estuvo difícil Será el penúltimo antes de llegar al perro Será el de antes de llegar al puerco Mendigo al perro Si no yo creo que ya llegamos al perco El gran evas Llegamos al perro Yo creo que no me lo Me lo podré pasar rusheando No creo la neta o si No ni de pedo Trenecito para que me de dinero No creo poder pasármelo tan fácil Wey estaría muy ojete Estaría muy ojete Estaría muy feo Ponemos una cancan Que también vaya dándome dinero Bailales cancan Bailales bien A los puercos estos La empujan Los madrean La empuja Piendo una ardilla Tira un trin Salvando a mi barrio Salvando a mi barrio Así soy yo Así soy yo Ya me dejó recolectar Todo el dinero Que quise el puerco evasor Ya nada más Falta que evada impuesto Digo este A ver Pero a ver Ya puedo empezar a atacar banda Ya puedo No se ni como les voy a hacer wey Pero ya puedo empezar Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos gatos a lo pendejo Básicamente Porque realmente Voy a quitar el espedor Voy a quitar el espedor Para disfrutar Del gran evasormen ¿A cuánto nos tardamos 14 en llegar wey Vete a la ñonga Y eso que traía Lo de la velocista Inga tu madre Fuego Que bonito es wey Que bono Se me está trabando el juego Ayúdame Dios A ver No si tengo pila No se por qué Demasiados FPS Wey Ok Men creo que Cassidy se lo podía chingar Creo que Wey Estamos bien rotos Guacho Esta No mames Es neta Vete a la ñonga Wey Wey No No Yo quería un reto Más perrón Wey Pobrecito Wey No No mames Estoy triste banda Lo fundamos bien horrible Wey Estamos muy chetados Guacho Para reflexionar Es cine Que horrible Wey No